Mientras que seguidores del cantante asesinado el pasado 29 de mayo, Tomás Eduardo Tobar Rascón, Tito Torbellino, se reunían esta mañana en Phoenix, Arizona para presenciar el entierro. Se fue un gran cantante, pero queda su historia, queda bien registrado Tito y su Torbellino con nosotros. En México, surgían versiones de que Tito, de 33 años, no era el blanco de la balacera ocurrida en un restaurante de Obregón, Sonora, misma que le costó la vida. Según el blog Tierra del Narco, un comando se disponía a ejecutar al R-8 del cártel Gente Nueva, pero le pegaron a Tito por accidente, versión que no ha sido confirmada. El asesinato del cantante generó entre sus seguidores expresiones de repudio a la violencia en el país azteca. Yo pienso que por eso mucha gente no quiere bajar a México ahorita por la delincuencia que hay. Hasta uno tiene temor de ir a México y ahorita tengo cinco años que no voy por lo mismo. El cuerpo de Tito Torbellino fue trasladado de Sonora a Arizona y velado la noche de este martes, donde al ritmo de banda y cantando sus éxitos, miles de personas lo despidieron. Siento feo por sus hijos, que dejó solos y pues ya ve cómo está ahorita en México. No sé, siento muy triste y por eso quise venir desde allá, desde Las Vegas. Hoy, a su entierro asistieron niños, fanáticos, familias enteras y otras figuras de este género musical, como su amigo Larry Hernández, para darle el último adiós a Tito Torbellino, quien apenas alcanzaba la fama.